Gracias Carmen, el saludo para usted, para los amigos y amigas televidentes que en este momento están en sintonía de SNSUR Noticias en nuestra edición estelar. Aquí estamos viendo imágenes del trabajo que realizó esta tarde la Fuerza Pública. Es un trabajo de presencia aquí en el distrito de San Isidro del General. Varios puntos en este sector de nuestro cantón para trabajar de la mano con los ciudadanos, darles la tranquilidad, hacerles sentir la presencia de la Fuerza Pública en este sector de nuestro cantón. Como parte también de los trabajos que se vienen realizando durante las últimas semanas desde la llegada del nuevo ministro de Seguridad, don Michael Soto. Ya se realizaron varios megaoperativos en el país y aquí en Pérez Celedón y la zona sur no es la excepción. Y este caso que estamos observando solo se realizó aquí en San Isidro del General, con la presencia de 60 oficiales de la Fuerza Pública, 10 unidades móviles y 8 motocicletas. Fueron parte de este operativo de presencia policial en varios puntos de San Isidro del General. Por ejemplo, para enumerar algunos puntos, estamos hablando del parque, del mercado, de la zona del hospital y otros sectores aquí del centro, donde hubo buena presencia de oficiales de la Fuerza Pública durante la tarde de este miércoles. Vamos a ver y también a escuchar al director regional de la Fuerza Pública, don Edwin Miranda, refiriéndose precisamente a este trabajo de presencia que realizaron en horas de la tarde aquí en el centro de San Isidro del General. Estamos abarcando al día de hoy posicionamiento de compañeros de Fuerza Pública en los lugares de mayor concentración de personas que van a sus casas después de sus jornadas laborales. Entonces estamos abarcando prácticamente todo lo que serían las paradas de autobús, el parque central, los principales comercios, paradas de taxis, con Fuerza Pública para garantizarle a los ciudadanos que puedan llegar tranquilamente a sus casas de habitación el día de hoy. Y es que para la Fuerza Pública el trabajo en conjunto, también en el apoyo a las personas, a mostrarles la seguridad, a mostrarles que es una zona segura también es muy importante y por eso la realización de este tipo de trabajos. Un poco la idea, no es un secreto para nadie que vivimos momentos difíciles en nivel de delitos contra la propiedad. Ahora todo el mundo anda a sus teléfonos celulares, hace sus pertenencias y lamentablemente son víctimas de algún tipo de hurtos o tipos de asaltos. Entonces la estrategia operativa va enfocada para que la gente pueda realmente esperar los autobuses, esperar sus taxis, sus medios de transporte con toda la tranquilidad, como en aquellos tiempos cuando podíamos nosotros salir a hacer nuestros mandados y podíamos trasladarnos a nuestras casas de habitación con total y absoluta tranquilidad. ¿Qué balance se hace también de los megaoperativos que se han hecho durante las últimas semanas aquí en la zona sur de nuestro país? Aquí está el director regional hablando precisamente de lo positivo que han logrado obtener durante estos megaoperativos enviados por el ministro Michael Soto. En términos generales hemos tenido resultados muy positivos en lo que sería, digamos, la captación de droga y microtráfico. Hemos tenido cantidades importantes de puntas de cocaína, piedras de crack, puchos de marihuana. También hemos tenido muy buenos resultados a nivel de órdenes de captura por diversos delitos. Hemos puesto a las órdenes de las autoridades judiciales correspondientes. Y también conjuntamente con tránsito porque hemos hecho un trabajo interinstitucional. Con tránsito hemos podido sacar de las calles muchas motocicletas que, por un lado, están en condición irregular, ya es un tema estrictamente de tránsito, pero que no es un secreto. Hemos visto también que las motocicletas, en algún sentido, también se prestan como para algún tipo de delito contra la propiedad. Bueno, Carmen, esta es la información que tenemos aquí desde la terminal de buses en el centro de San Isidro del General. Repitiendo que hoy se realizó un trabajo por parte de la fuerza pública de presencia en diferentes puntos del centro de San Isidro del General, con la participación de 60 oficiales, como decíamos anteriormente, 10 unidades móviles y 8 motocicletas para seguridad de los vecinos de esta parte de nuestro canton. Por supuesto, nosotros siempre atentos a este tipo de trabajos que realiza la fuerza pública. Vuelvo al Estudio Central con más información en esta edición estelar.